con el tío roberto se amplía una unidad cultural de seis territorios contiguos no explorados como unidad un lugar lleno de diversidad como las arenas de nuestras playas cambian del negro al blanco y viceversa en síntesis y antítesis tenemos un frente en frente nuestro un spot ecocultural del mundo un lugar de inspiración y poesía hola a todos y todas mi nombre es alberto culpis fundador del litoral poeta el portal ecocultural de la gran provincia de san antonio y que abarca todas todas las formas de poiesis con lo que aprovechamos de saludar con honores al maestro biólogo humberto maturana que nos dejó este año tan especial en el que también se cumplen 50 años del nobel winnipeg de neruda y que la figura espectral del tío roberto celebra un centenario en uno de los puertos con mayor actividad económica de américa latina mediante la copoesía los pescadores y el tío roberto junto a una ley que los une en fiesta para siempre en nombre del editorialpoeta punto com y punto cl estamos muy contentos y nos sentimos privilegiados de poder participar en este cuento el de un hombre ingobernable gigante creativo padre saludamos también a la corporación tío roberto y por amor al arte representados por la gestora cultural mercedes somalo parra que con el respaldo de catalina rojas campos ha gestionado los 100 años y un ideario territorio que lleva muchos años de cocción en torno a la vid y a la gastronomía hola mercedes junto con saludar ahí sí junto con saludar y felicitar públicamente por la gestión que se ha realizado preguntar en esta celebración del centenario roberto parra qué sientes gracias alberto por esta oportunidad no dejo de emocionarme con la presentación porque evidentemente estamos en un territorio muy rico muy diverso muy vasto que tiene dos grandes o tres líneas tres grandes líneas que hoy día lo distinguen por supuesto la poesía el mundo de la naturaleza que se conjuga con la eco poesía un patrimonio enorme y no puedo dejar de lado también una nueva identidad emergente los últimos 20 años que es el mundo del vino entre el vino la naturaleza y la poesía se teje un territorio hoy muy desconocido y como decía boris claro así como existen eluda para isla negra nicanos para las cruces huidobro y cup en cartagena hoy día san antonio tiene la oportunidad y ya lo está haciendo de empoderarse la imagen de roberto y lo primero es agradecer ese amplio cariño esa confianza que nos depositó catalina rojas como representante de la corporación tío roberto para que nuestra corporación cultural por amor al arte llevar a cabo su celebración centenario y con ello engrosar tener un mayor espesor cultural y poder comenzar a tejer un territorio que tiene mucho por hacer y esta vez de la mano es una emoción grande es una tremenda gratitud estar hoy día compartiendo con colombina parra la antifundación con carolina arriba de la fundación de duda con carmen gloria rojas de la fundación huidobro es un impacto para el territorio es una forma de vida que tenemos que acostumbrarnos ya a convivir con ella y saber que estamos en un territorio poético y tiene mucho por entregar y mucho por desarrollar estamos llamados a esta vocación estamos llamados a vivir como nos corresponde en un territorio que tiene una profunda huella poética que debe cobrar sentido en nuestra vida cotidiana muchas gracias bueno y también nos acompaña carmen gloria rojas directora del museo vicente huidobro a quien también junto con saludar le preguntamos carmen gloria cómo ve la consiguió la consolidación territorial de roberto parra en la vecina comuna de san antonio es que yo tenía serias dudas de que la pandemia nos podía apagar un poquito en todo lo que tenía que ver con la gestión cultural que todas estas instancias y estas organizaciones que tú has nombrado anteriormente estábamos ya en camino de ir haciendo y estoy maravillada de ver que incluso yo como viejita he tenido que aprender a desarrollarme y a hacer uso de esta tecnología que obviamente me me opuse bastante pero que me doy cuenta que es lo único que permite que sigamos adelante es un es un lugar este en general territorio que es que es muy distinto al que yo encontré cuando decidí venir a vivir aquí hace veintitantos años veinticinco en realidad y creo que nosotros como territorio justamente relacionado con todos estos artistas que tú has nombrado antes hemos puesto una fuerza en la gente que habita acá bien importante y el que roberto parra se venga a san antonio es importantísimo porque como que alarga el sector hacia san antonio espero que en el futuro por ejemplo se pueda alargar un poquito hacia santo domingo y lo que es bucalemo pero falta su buen poco todavía así que me quedo feliz con que roberto parra se pueda ser presente en toda su magnitud en san antonio yo recuerdo haber venido a en mis años mozos a ver la negra estar acá recuerdo haber visto actuar a boris desde sus años mozos también y es una cosa que uno como personas que habitamos el territorio la llevamos dentro de nuestro adn así que felicitaciones por esta iniciativa y espero nos vaya a todos bien apoyándola muchas gracias nos acompaña también y la saludo hola colombina gracias por acompañarnos en el documental de germán mondaca y jimena rieta prontuario de roberto parra estrenado mediados de los 90 el tío roberto dice ya lo tengo prometido después de tanta cagada que hice me voy a convertir en santo y el que quiere lo hace junto con saludar colombina parra también una pregunta que crees hubiera dicho tu papá con todo lo que está pasando con su hermano roberto y que te parece también a ti con los recuerdos que guardas de tu tío mi padre era un fanático de roberto él se sentía que era una especie de productor de él también y de la violeta era su hermano más amigo porque eran 12 hermanos pero roberto era su carne ellos dos siempre tenían una relación muy cercana y opinaban uno sobre el otro sobre lo que estaban haciendo ellos trabajaban juntos así que yo creo que estaría muy muy feliz de lo que está pasando en san antonio porque además que era uno de los lugares de mi padre más que más le gustaba le gustaba mucho pasear por íbamos a la tumba de huidobro íbamos mucho a comer cazuela de san antonio a recordar por donde había andado roberto por los por los tuburios donde le habían dado tocando y siempre anduvo tratando de saber más cosas de su hermano en estos en estos lugares cuando cuando ya estaba cuando el tío roberto ya no estaba seguíamos y seguía él investigando dónde eran todos los boliches por donde él andaba y sí y tenía una cosa muy fuerte con el puerto con con los barcos bueno la negrester se hizo en la historia de la negrester fue una historia real esta obra de teatro que se transformó en en una de las obras más importantes de chile del mundo también se podría decir porque se habla de antes de la negrester y después de la negrester entonces roberto se apoderó de san antonio se nutrió de todo ese lugar de un lugar que para nosotros es muy desconocido entonces es muy entretenido que ahora se se transforma este lugar en roberto porque vamos por poder conocer mucho más del puerto de de todo lo que él se nutrió en su música toda su música viene muy del puerto hasta el ya huachaca que él que lo traían lo mismo la misma gente que venía desde otros países de europa él se nutrió muy directamente desde todo lo que venía de todo lo que llegaba a ese lugar musicalmente y en y en anécdotas en experiencia entonces yo lo encuentro lo encuentro que es un remate a todo el recorrido de isla negra las cruces cartagena y el gran remate es el puerto el lugar que nos conecta al mundo muchas gracias colombina gracias a ustedes cierra este panel de conversación carolina rivas cruz la directora de casa museo isla negra de pablo neruda te saludamos y y te hacemos una pregunta no cómo se recibe desde isla negra esta celebración del tío roberto bueno primero alberto agradecerte la invitación y decirte que bueno todas estas instancias en las cuales nos ayudas a conectarnos son sumamente importantes sobre todo en este tiempo ahora isla negra es parte de este territorio no es cierto una parte súper importante por lo tanto las aceleraciones que se están ya convocando desde san antonio y las instancias que correspondan para para celebrar los 100 años de roberto parra son por supuesto súper súper importantes para nosotros y disponen un eslabón más de la impronta cultural que tiene el litoral para isla negra imagínate este año vamos a tener no solamente en isla negra este año vamos a tener la celebración desde el desde el museo de los 50 años del nobel de neruda es una fecha súper importante lamentablemente con esta pandemia muchas de las actividades que queríamos realizar van a tener que ser justamente hechas a través de streaming a través de otros otros soportes veremos qué pasa de aquí a octubre pero en todo caso la fundación tiene considerado un realmente un festejo acorde a los a los 50 años de de la entrega del nobel a valor de duda bueno muchas gracias a todas es un verdadero placer ver a las casas poéticas del territorio en una mesa de conversación lo cual tal vez representa un hito cultural que no nos habíamos generado así que en ese sentido también a puertas de la reacción de una constitución que transversalmente pareciera estar de acuerdo en propiciar la descentralización es una pregunta está abierta para todas como ven la idea y la posibilidad de que las organizaciones culturales y turísticas trabajen mancomunadamente en un desarrollo territorial ecocultural y gastronómico por favor quien quiera contestar contestando esa pregunta les doy eh el pase digamos quien la quiera tomar si no mercedes o malo o carmen gloria yo la veo sumamente posible yo creo en la medida en que nosotros nos vamos pudiendo conocer y nos vamos pudiendo salir de nuestras casas y de nuestros lugares donde estamos yo pienso que va a haber un renacer respecto a la cultura y el quehacer en conjunto durante el de dentro de todo este territorio yo creo una vez más nos damos cuenta que si no trabajamos en equipo y no disfrutamos en equipo no se no sirve para nada la cosa no sé cómo decirlo pero creo que eso es lo fundamental somos mucho más fuerte en equipo que individualmente evidentemente buenísimo muchas gracias carmen gloria y merced y tú qué crees cómo se podría a través de la gestión pública o privada en el territorio cómo se podría por ejemplo dinamizar la economía mira primero Alberto quiero recoger algo que dijo colombina que es esto de buscar los lugares que tienen los aromas las huellas las improntas que van quedando en el territorio y que nos nutren y es fundamental porque evidentemente a don nicanor lo necesitar un solo lugar cuando cumplió los 100 años y ese lugar fue fuera de agenda fue lo no oficial y asistió al barro restaurante el checo y los vi bailar cueca fue impresionante y estaba allí donde no se había anunciado en el lugar menos esperado y eso ocurrió en el checo en el mismo lugar donde comía cazuela seguramente colombina fuiste allí muchas veces la familia sigue yendo alguno de tus hermanos continúa y esperamos colombina verte pronto por ahí en cuanto se pueda pero yo creo que lo importante y la gracia y aquí respondo tu pregunta yo creo que el tema es de entre cultura turismo cómo logramos unir encadenar este tipo de experiencias para que todos la vivamos que son experiencias de chilenidad son experiencias de identidad muy arraigadas a nuestro territorio en nuestro territorio se puede hacer algo distinto pero la huella que tiene la provincia de san antonio el territorio litoral de los poesías de la poesía esta ruta litoral es irrepetible además si pensamos en una gastronomía costera si pensamos en que somos territorio productor de vino que tenemos una alta gas podemos ofrecer experiencias realmente de mucha entidad de mucho disfrute de un goce que permite el tiempo creativo y en eso nosotros tenemos por supuesto un patrimonio que lo ha alegado da huidobro roberto pero hay gente que está viva y es depositaria de la forma de vivir la forma de evitar el territorio y creo que esa es la invitación a algo que tenemos que creernos creernos el cuento de que somos el habitante poético y me parece que ahí está la clave porque de visitar museos también uno va una vez pero difícilmente va a volver pero si lo pasas bien y tienes la experiencia poética si lo pasaste muy bien porque disfrutaste de una buena mesa de una cosa con los artistas con la música como esto se arma solo es mágico que llegue alguien con una guitarra como lo hacía el mismo roberto que circulaba por san antonio y animaba la fiesta en cualquier boliche se necesita poco pero alma mucha muchas gracias mercedes y colombina sabemos que en esta época en estos tiempos medios difíciles más difícil también proyectar todo no sin embargo más allá como de lo puntual digamos más en el espíritu por donde debería transitar el legado de tu padre nicanor parra en las cruces y también en isla negra ahora no estamos yendo a mi padre no al tío roberto hablando del territorio poético que se empalma con tu tío sí se empalma mucho sobre todo en la reina porque en la reina hay un trabajo de huellas ahí que dejó el tío roberto muy importante todas las pilas que están es un pedazo de cerro que compró mi padre hace 60 años y él lo llamaba el nicho ecológico ya no estamos pasando a santiago no estamos en el litoral pero es importante igual porque en ese lugar hay un trabajo físico que hizo roberto que es una especie de machu pichu en un cerro en donde él llegaba a ver a su hermano cuando estaba desecho cuando cuando el tío roberto estaba tocaba a fondo que de vez en cuando le pasaba eso él llegaba a pedirle ayuda a su hermano y entonces uno de los trabajos que él hacía para recuperar su yo era hacer esta estas piscas que es una piedra arriba de la otra escaleritas de piedra y hay una huella importante y que en algún momento en algún momento sería muy bonito que eso se pudiera estudiar no solamente no solamente como una cosa nostálgica sino como arquitectónicamente y como esta familia parra se organizaban de una manera que todo lo hacían espontáneamente como eran capaces de hacer música de hacer poesía desde pintar de hacer arquitectura mi padre físico teórico son 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 personajes que son manejan una información universal desde la abuela clara la violeta parra parra padre de la violeta el tío roberto el tío lalo la hilda parra cualquiera que no es muy conocida pero que es un trabajo también muy importante en la cueca y bueno el nene payaso tony entonces hay una hay una hay un tesoro que está escondido y un tesoro sobre todo en la música de roberto que todavía no se descubre de su totalidad y quién mejor lugar que el san antonio que es el lugar por donde él más más insistió en ese lugar por algo y él se arrancaba a san antonio no no se arrancaba a otras partes también se iba a otros lugares pero san antonio era un lugar que él encontró ahí un lugar en donde él se sentía bien y y donde él pudo desarrollar toda la toda el ya huachaca que es una música que es una música propia de él entonces creo que bueno que en el legado de mi padre está muy incorporado también la música del tío roberto creo que es una de las cosas que la fundación nicarón parra tiene que reforzar y apoyar mucho de hecho mi padre siempre estaba grabando a roberto el ya huachaca el por ejemplo el bailando con chalí que es una de las piezas más más importantes del ya huachaca de roberto esa la hicieron en la casa de del hombre imaginario donde mi padre escribió el hombre imaginario ahí ellos hacían juntas se juntaban dos a tocar y las tocatas duraban tres días seguidos dormían un rato se levantaban y seguían desarrollando y mi padre lo acompañaba con las palmas con con percusiones en el suelo y el tío roberto entonces iba desarrollando esta pieza larga que es como una pieza de música clásica que pareciera que fuera como un una música de baja y entonces ese trabajo de roberto fue muy impulsado también por por nicarón él lo animaba mucho y de esa animación entre los dos que salió por ejemplo bailando con chalí entonces entonces se hace se hace muy importante para la fundación nicarón parra todo el trabajo que hizo roberto ojalá que se pudiera conocer al máximo todas las cosas que escribió toda la música que hizo porque sus discos están están publicados pero hay mucha música mucha música que quedó por ahí que no está publicada y que está grabada por nicarón y eso va a ser muy bonito también en un futuro poder mostrarlo sacarlo en vinilo junto con la fundación de la catalina roja que es mi tía mi tía madre eso hay mucho hay mucho trabajo por delante mucho trabajo que entregarle a no solamente los turistas sobre todo a los mismos chilenos que nosotros mismos desconocemos nuestras propias cosas en las cruces por ejemplo se produce mucho que no son turistas los que llegan a la casa nicanor son estudiantes son jóvenes son gente gente del pueblo también gente que anda en la playa por el día que no tiene dónde quedarse en la noche y que una de las de las de las visitas que hace es ir a visitar la tumba y qué mejor que nosotros los chilenos nos nutramos de cosas tan importantes que nos entregaron estos personajes y que no solamente tratar de ver como que esto es una cosa para la gente que viene de afuera del país sino que para nosotros para reconocernos lo que nosotros somos eso qué interesante colombina me hiciste recordar a tu tío que decía sobre el jazz huachaca que él hacía algo que ni Aristóteles entendía y con respecto al desarrollo del territorio y también empalmando con lo que tú decías con respecto a que vienen muchos jóvenes efectivamente el territorio está viviendo en estos momentos una metamorfosis podríamos decir en donde están llegando muchos jóvenes este sitio es un imán poético es un imán de inspiración por eso eligió Pablo Neruda digamos esta zona por eso eligió Guidovri por eso también llegan muchos como dice Damaris Calderón la poeta que vive en Isla Negra que se cambió de Cuba que es una isla a la isla poética de Isla Negra dice muchos con la ilusión del hueso Carolina Rivas me gustaría consultar algo no sé si se escucha bien mencionamos que este año se celebra en los 50 años del Nobel y obviamente creo que vamos a estar ahí acompañando esa celebración pero la pregunta va orientada a cómo viene el futuro también de la Fundación Neruda y cómo podemos empalmar toda esta conversación de desarrollo de territorio poético también desde la casa de Isla Negra Carolina las actividades de la celebración de los 50 años que se venían ya considerando hace un par de años atrás han tenido que transmutarse en lo que va a ser seguramente contenidos que se van a subir a redes sociales que se van a subir a YouTube que se van a subir a la página web del museo de la Fundación especialmente destacar un lugar dentro de la página web que se llama que es el lugar de cultura punto Fundación Neruda que está muy interesante semana a semana se están subiendo una cantidad importante de artículos de entrevistas de poemas yo creo que esos van a ser los soportes para esta celebración lamentablemente mientras no tengamos una luz en términos de la cosa práctica como te digo no me atrevería a aventurar otro tipo de celebración Carmen Gloria ¿cómo se viene el futuro próximo del Museo Vicente Huidobro? Mira, por de pronto lo más inmediato es que nosotros vamos a hacer sí o sí nuestro programa estrella que a mí me encanta que se llama La Pasantía que la lanzamos para iniciarla ya están las inscripciones abiertas uno la puede encontrar en Facebook empieza a funcionar la semana del 15 de julio dura alrededor de dos meses así que los invito a que revisen por si conocen a alguien o alguien de ustedes quiere participar y luego tenemos la celebración de los 90 años de Altasor en octubre eso es lo que hemos planificado y no nos atrevemos a más cosas porque estamos esperando cómo se sigue desarrollando este tema de la pandemia pero esas dos cosas decidimos no transar con ellas así es que es una manera de de seguir vigente digamos de seguir actuando de la mejor manera que podemos nosotros en el museo justamente por la distancia que es lo que le está pasando a Carolina hoy día no tenemos arriba del museo muy buen en realidad pésimo internet y pésimos accesos por las calles y todo lo demás entonces estamos muy muy alejados de la ciudad y de de todo eso en estos momentos pero no por eso estamos tranquilos no por eso estamos esperando sino que estamos como hormiguitas trabajando cada uno como puede el equipo y como te digo hemos desarrollado para iniciar en un par de semanas la pasantía 2021 donde son ocho cupos solamente anuales y que es un un programa de dos meses para dar a conocer la vida y obra del poeta eso muchas gracias Carmen Gloria muchas gracias Colombina un poco lo mismo que es que se viene para para la antifundación y que si podemos contar algo o si no nos vamos si estamos un poco parecidos a Carmen Gloria viendo que es lo que pasa con la pandemia también pero algo que nos tiene muy contentos es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya más de un año el trabajo en la página web de la fundación en donde hay mucha mucha información que le puede servir a mucha gente de hecho ya están llegando jóvenes investigadores que han hecho uso de ese material que es un material riquísimo porque fotografiamos toda la obra visual de nuestro padre ahí la pueden encontrar en su totalidad pueden ver también el trabajo de dibujos que hizo en Tablita se puede ver el trabajo que hizo con los quebrantahuesos con Jodorowsky y Enrique Lin en esa época cuando jugaba con las palabras del diario y pegoteaba distintas cosas se pueden ver para alguien que no conoce a Nicanor Parra puede también ver la poesía lírica y más 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 deludiana por así decirlo de alguna manera en poemas largos que fueron sus primeros poemas se puede ver todo el recorrido por los cuales pasó Parra que pasó por distintas posturas muy distintas pasó por la poesía lírica después rompió con eso y empezó a jugar empezó a meter el humor se puede ver como después también se pasan los discursos de sobremesa en donde el lenguaje es muy hablado muy natural también hay trabajos que hizo con que hizo con Guidobro un discurso de sobremesa que en donde pone a Guidobro ahí como la voz principal dentro de ese trabajo y ahí se puede ver un diálogo entre Guidobro Neruda y Parra de Roca y otros poetas y se puede también entender cómo estos poetas estaban todos ligados o sea este litoral que estamos hablando de los poetas realmente existió en su momento entre ellos habían relaciones importantes entre ellos entre Neruda 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 cómo eran los encontrones entre estos personajes ellos vivieron en una época en una época cuando estaban todos vivos y cada uno tenía una postura distinta con respecto a la poesía entonces bueno todo eso se puede ver de alguna manera en la página web así que eso es lo más importante para nosotros que entregarles ese material para que lo puedan investigar y tienen ahí material para estar toda la pandemia que nos va a restar de este año por lo menos nuestra intención Gracias Colombina muy buena invitación Mercedes Somalo ya que estamos en el bloque hablando de futuro ¿qué se viene con el tío Roberto? preguntarte directamente que viene el festival vienen varias cosas para que podamos también comentar eso Las Cuecas sí con gusto efectivamente viene el primer festival de Cuecachora que se va a realizar el sábado 4 de septiembre y tiene una convocatoria regional y lo interesante del festival bueno es el primero y tenemos ya compromiso del municipio para continuar con este festival porque lo importante es que no sea el primero es que se instaure y se instale y que permanentemente se sepa que el festival de Cuecachora está en San Antonio y sueño con que pronto podamos echar raíces para hacer también el festival de Yahuachaca y en otra en otra área que es única tenemos la misión en octubre de encontrar el sándwich chetío Roberto así que ahí van a estar participando la gente de restaurantes cocineros la gente de la gastronomía tenemos que encontrar ese sándwich que sea fácil de preparar que dé con el gusto popular que no sea costoso y que sea muy sabroso al alcance de todo fácil de preparar y dé con una identidad como nos imaginamos que le habría gustado a Roberto hay alta tarea y también logramos hacer la página web tiorroberto.cl que poco a poco vamos alimentando y vamos ordenando y poniendo ahí su material nos queda un trabajo largo pero hemos avanzado estamos felices y sabemos que los desafíos son varios el territorio tiene mucha tarea y una de las tareas que también pensamos como gestión cultural territorial es poder encadenar esfuerzos unidos con todas las corporaciones y fundaciones al menos que están aquí presentes y poder colaborarnos entre todos y empezar a tener estrategias de proyección territorial conjunta y con eso ya hay bastante tarea perfecto Mercedes también entiendo que se va a hacer una serie en TVN ahí Boris que eso también es parte de la continuación digamos de este trabajo con el tío Roberto sí es algo que nosotros desde la corporación vamos a apoyar porque ganó en el Consejo Nacional de Televisión el concurso fue seleccionado para hacer la miniserie de Roberto Parra entiendo que también están buscando recursos para hacer la pelita me imagino que eso va a salir pero el rodaje para la miniserie al menos eso concreto parte de enero del 2022 así que vamos a estar colaborando con eso y se va a fortalecer aún más el territorio por supuesto que parte con las etapas de infancia Tomás Chillán Santiago pero donde ya viene con la Negra Estela la parte fuerte de la miniserie y también la película es San Antonio así que tenemos una oportunidad nuevamente de poder posicionar no solo a Roberto poder posicionar este territorio y que me parece fundamental esta primera iniciativa y aprovecho de agradecerte Alberto creo que es muy importante creo que es relevante muy relevante que podamos estar unidos tejiendo y entretejiendo el territorio poético buenísimo bueno muchas gracias yo quería preguntar algo por supuesto Colombina ¿cómo uno puede participar en el en el en el en el festival de cueca digo para ver las cuecas ¿va a ser presencial en un lugar o va a ser por cámara? buena pregunta va a ser online Colombina ya yo creo que va a ser online ya no veo no veo la posibilidad mira es el 4 de septiembre si fuera presencial feliz te invitamos ya pero feliz no va a tener que ser a través de una otra plataforma pero no me quiero matricular con una respuesta hoy pero presencial o online lo vas a ver igual ya eso sí importante decir en ese en eso también que bueno estaba siempre se ideó de manera presencial en la escalera de luces del puerto en el fondo ese sería el escenario ideal si es que se pudiera hacer pero como dice Mercedes probablemente esté un poco sobre todo mirando desde hoy me encuentro muy entretenido Mercedes que se haga eso porque uno va a poder ver ahí después aprender a bailar cueca ver como todos bailan distinto es muy lindo bueno esa es la gracia muy bien así que cuando estés por acá te contactas y y vamos no hay problema vamos feliz buenísimo buenísimo bueno yo quiero agradecerle a todas por el tiempo y la buena disposición y también a todos quienes nos están viendo invitarlos a continuar con una mesa de lujo en donde abordaremos la dimensión artística del tío Roberto así que esa mesa va a ser conducida por la reconocida periodista especialista en música popular Marisol García que conversará con Boris Cuercha y Cuti Aste en compañía de Catalina Rojas sobre la obra de La Negra Ester el Yahuachaca y la Cuecachora muchas gracias nos vemos pronto adiós Música 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 Música